Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Teleminio. Es lunes, día 1 de abril, estrenamos mes y lo hacemos como siempre repasando los titulares. El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, volvió a escoger Celanova para presentar su programa de medidas para el próximo mandato. Hoy comenzaba la octava edición de Vinisterrae con 55 expositores e importadores de 14 países. La MITEU presentaba hoy su vigésimo cuarta edición en la que participarán compañías de seis países. Comenzamos. El auditorio Ilduara de Celanova, como sucedió hace cuatro años, fue testigo de la puesta de largo de la candidatura del presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, a revalidar en las elecciones del 26 de mayo, la presidencia de la Diputación hasta 2023. El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, volvió a escoger Celanova para presentar su programa electoral para el próximo mandato. Un mandato para el que ya cuenta con un programa cerrado de 122 medidas y que se denominará Plan Ourense 7273, en referencia a los 7.273 kilómetros cuadrados que tiene la provincia. En el acto de la puesta de largo de la candidatura para el mandato 2019-2023, también hubo tiempo de echar la vista atrás y hacer balance de lo sucedido durante los últimos cuatro años, tanto a través de una proyección audiovisual que repasaba el mandato como por boca del presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar. Se señalaron aspectos como la reducción de la deuda hasta liquidarla en su totalidad, la planificación con unos presupuestos aprobados en tiempo y forma en septiembre o la apuesta por la transparencia. Todo parte de un plan de mandato que ya está ejecutado al 80%. Este plan está cumplido en más de un 80%. As cousas que todavía non están en execución serán postas nos próximos cuatro anos e é unha demostración de autoexixencia. Ninguén fai un programa así, dicindo 77 medidas e vamos a decir o mes e o ano na que serán unha realidade. Ninguén. Os programas electorais, que decía Tierno Galván que estaban para non cumprirse, os programas electorais normalmente teñen palabras ou frases nas que todos podemos estar de acordo. Mellorar o benestar, incrementar os postos de traballo, aumentar a seguridade, este non. Este dice cousas concretas e mes e ano. E para o do 2023, que é este que está aquí, non só son 77, son 122 medidas. Hablando sobre o futuro, Baltar considera a chegada del AVE un hito que marcará a historia de Ourense. Se mostró convencido de que a Ribeira Sacra será declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, de que en septiembre de 2020 estará en funcionamiento o Centro Galego de Innovación en la Formación Profesional o o Impulso del Empleo Tecnológico con el Centro en la Finca Sevilla. Pero su plan para Ourense contempla tamén unha visión en clave comarcal, planes específicos para os concellos en señalización turística, de eficiencia energética, socorristas o una plataforma de contratación única para as entidades que así lo precisen. En clave de partido, Manuel Baltar tamén puso sobre a mesa as señas de identidade que, en súa opinión, han permitido ao PP Ourense non tener a confianza mayoritaria durante as últimas décadas en a provincia, algo que aspira a que continue sucediendo a partir do 26 de maio. Estamos instalados no centro, ese é o secreto do noso éxito, a moderación. Estamos tamén falando dun partido reformista. Estamos aprobando plans, levando a cabo iniciativas, presentando mocios que significan reformas. As reformas significan avance e significan progreso. Pero está moi ben ser centrista e está moi ben ser reformista. Pode haber formacións centristas e reformistas en calquer parte. Pero a nosa nota fundamental, o noso ADN como formación política é o galeguismo. Somos unha forza política galeguista. Ninguna outra coma nos. En esta línea recordou as acciones llevadas a cabo durante as últimas semanas para reforzar os vínculos con a historia, como as gestiones para que as cenizas de Rodolfo Prada estén en a provincia, a exposición do cuadro de Castelao a derradeira, a elección domestre, ou o acordo do pasado viernes para pedir a institucionalización do día da Galicia mártir. O presidente dos populares se mostrou convencido de conseguir unha nova maioria absoluta na diputación provincial de unha maneira clara. O que queremos é solidez. O que queremos é gobernos potentes, que non dependamos de ningún tipo de chantaxes. Gobernar para facer isto. Non gobernar para non se sabe que acordos se poden adoptar. Isto aquí a Ourense non vai a pasar. Porque a Ourense, grazas a vos, vamos a ter de novo a deputación de Ourense con maioría absolutísima. La organización del acto tamén incluyó mensajes grabados de alcaldes como Jesús Vázquez, Juan Antao María del Carmen Yáñez, valorando muy positivamente el trabajo de Manuel Baltar, que tamén se acordou do reciente fallecimiento do presidente do honor da región, José Luís Outeiriño, subrayando o papel de referencia que jugou en o desarrollo da provincia. Como colofón á presentación da candidatura, os 92 candidatos ás alcaldías y Baltar entonaron el himno Ourense non sol por. Elixio Rivas recibe de Manuel Baltar la medalla de oro de la provincia de Ourense por su labor en favor de la etnografía y del idioma galego. O filólogo e etnógrafo urensán Elixio Rivas Quintas recibiu hoxe de mans do presidente da deputación de Ourense, Manuel Baltar, a medalla de oro da provincia. Un galardón outorgado pola institución provincial que en esta ocasión rende homenaxe e pon en valor as importantes achegas de Elixio Rivas nos ámbitos da toponimia, a etimología e a lingua galega. Recorde que tanto leva aportado que cos seus mozos 93 segue fornecendonos cunha inchente e rigorosa obra de estudo e difusión nos terreos da historia, de etnografía e da lingüística, principalmente na lexicografía, na onomástica e na toponimia. Compre salientar sobre todo o home sabio e sinxelo, como a todos os sabios, o profesor querido polos seus discípulos, o humilde servo de Deus, o don Elixio que sempre sorprende os que nos achegamos a súa humanidade. Baltar remarcou que orensanía non é unha afirmación reduccionista e cantonal. Todo contrario, non hai máis que ler o manifesto redactado por Luís González Tosar, que en percibiu como ninguén a nosa evidente peculiaridade, o ser e o entender dos que somos de aquí. Un sentimento fondo que vendos de banzeiros da nosa propia maneira de ser, do noso xeito de andar e percorrer o mundo. Non relevaba camiño de poder fager pola nosa terra o que eu sempre soñara, pero Deus, que así se xa a ringorrangos, sempre escribe a dereitas en Camañou a deriva. O 13 de junho do ano 1961, expulsado por o gusano, houben de sair para Miami e Porto Rico e a pouco volver a terra nai. Ribas expresou que a súa tarefa investigadora ao longo de décadas foia de recoller o legado dos últimos herdeiros da tradición rural galega. Anos de traballo de campo, viaxes e investigación académica, nos que analizou documentos e achegas etnográficas que permitiron enriquecer a nosa cultura, con 16.000 palabras máis no diccionario galego, 45.000 novas definicións e máis de 10.000 páxinas de toponímia, onomástica e historia de Galicia. Entre hoxe e mañana, Expourens acoge Vinisterrae, o único salón exclusivamente profesional e destinado a vinos e licores autóctonos. Esta mañana, as autoridades inauguraron o acto. Vinisterrae é o único salón profesional de vinos e licores autóctonos. Esta mañana, se inauguraba a octava edición que presidió Manuel Baltar, presidente de la Diputación, rodeado de outras autoridades. Este salón pone en contacto directo a los 55 expositores, de los cuales 48 son bodegas, con importantes procedentes de 14 países. Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos, Isla Martínica, Francia, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia e Suiza. Hablar de nosos productos é hablar fundamentalmente, pero tenemos máis, del vino, de sus cuatro denominaciones de origen, que vive en este momento con especial intensidad, en este acto de promoción y de captación de clientes que este año la Diputación ha considerado oportuno, después del planteamiento de ENMA, directora adjunta de Expourense, para dar ese paso más, apoyar contundentemente desde el punto de vista económico y que nuestro deseo es que consiga todos los objetivos que se tienen planteados. El programa incluirá dos talleres prácticos sobre los vinos blancos gallegos impartidos por la EVEGA, la Estación de Viticultura y Enología de Galicia. En lo que respecta a las catas comentadas, se impartirán cuatro en las que se analizarán los vinos premiados con los ácios de ouro, y también los licores y aguardientes premiadas con el pote de oro y plata, en las catas oficiales de Galicia 2018. Aos gallegos gustan nos os vinos, quizás porque teñen ganas de falar con nos, porque teñen un sabor fuxitivo, e buscándolo, rememoramos tempos, lugares, amores, despedidas. Non é casualidade, portanto, que Galicia conte hoxe con cinco denominacións de origen e catro indicacións geográficas protegidas, que amparan a súa gran calidade. O se abre esta octava edición de Vinisterrai, un proxecto potenciado e vencellado a unha das potencialidades do territorio, un sector que teña, ademais, unha representación moi alta na provincia de Ourense. Una de las novedades deste año será el Workshop Wet Wine, impartido por Agacal, la Xencia Galega de Calidade Alimentaria, que tiene el objetivo de dar a conocer tecnologías novedosas aplicadas a la valorización sostenible de residuos en el sector vitivinícola. O túnel del vino é, ademais, un escaparate que ofrecerá a visitantes e expositores un espacio en el que se expondrán 117 referencias de todas as denominaciones de origen de Galicia. Vinisterrai constitúe, realmente, para mi, unha triple oportunidade. En primer lugar, por sus características especificas, por el hecho de poner en contacto directo a bodegas con compradores nacionales e importadores de distintos países del mundo, Vinisterrai se substancia en unha oportunidade de negocio para todos os asistentes. En segundo lugar, constituye un escaparate perfecto para mostrar ao mundo os resultados de la apuesta por la calidad, la excelencia e o dinamismo de un subsector primario económicamente estratégico para Galicia, representado en sus cinco de OOS e, non o olvidemos, en sus cuatro Ixepés. Y hablando de nuevo en clave política, este fin de semana se presentó también la candidatura de la Plataforma Ourense Mayor, que encabeza el exlíder de la CIGA, Etelvino Blanco. La Plataforma Ourense Mayor confirmó este domingo la candidatura encabezada por el exlíder de la CIGA, Etelvino Blanco, para concurrir en las próximas elecciones municipales. Lo hizo tras un fin de semana de votaciones en el que participaron 141 de los 313 firmantes del manifiesto fundacional de la formación, con solo un voto en blanco. En la lista con Etelvino Blanco están, entre otros, Yolanda Pérez, Xosé Manuel Pérez Bouza, Clara Luz Rodríguez o Millán Brea. Nos partimos dun objetivo importantísimo, que era a unidade da esquerda, y sabíamos y tiñamos claro que si había unidade de esquerda iba a haber goberno municipal de esquerda en Ourense. Reconocemos en este momento públicamente que fracasamos, pero non fracasamos nos como plataforma, fracasou o conxunto das organizacións de esquerda en esta cidade. Y Pachi Vázquez presentará mañana su candidatura a la alcaldía de Ocarvalliño por la formación que preside Espazo Común. El que fuera secretario general del PSDG entre 2009 y 2013, Manuel Pachi Vázquez, ha avanzado que este martes presentará su candidatura a la alcaldía de Ocarvalliño bajo las siglas de su nueva formación, Espazo Común. Según indicó Ara, publica su candidatura en una rueda de prensa que tendrá lugar mañana a las once y media de la mañana en esta misma localidad, de la que fue regidor durante una década entre 1995 y 2005 con el PSOE. Pachi Vázquez presentó a finales del pasado mes de febrero su nuevo proyecto político, acompañado por otros ya ex-militantes socialistas, como el que fuera portavoz del PSOE en la Diputación de Ourense y Edil de Piñor, Francisco Fraga. Una mujer fue denunciada tras recorrer varias calles de la ciudad sin los neumáticos de la parte izquierda del vehículo. Los agentes locales lograron interceptarla en la calle Emilia Pardo Bazán y comprobaron además que la mujer de 44 años presentaba síntomas de embriaguez, dando positivo casi tres veces por encima de lo permitido en la prueba de alcoholemia. La reforma de la Iglesia de la Trinidad lista para su inicio. La obra la ejecutará la única empresa de fuera de Ourense entre las tres que optaban al contrato. A expensas de los últimos trámites burocráticos de formalización del contrato, la reforma de la Iglesia de la Trinidad en el casco bello urensano está lista para iniciarse, cumpliéndose así el objetivo de que el templo luzca su nueva imagen antes de las próximas navidades, ya que el plazo de ejecución contemplado en los pliegos del concurso es de siete meses. La Consellería de Cultura acaba de culminar el procedimiento lanzado a finales del año pasado, adjudicando la obra a la única empresa de fuera de Ourense de las tres que optaban al contrato, con un presupuesto de 380.000 euros, que finalmente se reducirá hasta los 344.000 euros por la baja presentada por Construcciones Aval, que finalmente se ha llevado el Gatalagua. Esta constructora pontevedresa logró la mejor puntuación en los dos apartados que se evaluaban, el de la memoria justificativa de la oferta y las referencias técnicas y económicas, imponiéndose con claridad a obras y servicios Gómez Crespo y Construcciones Orega. El objetivo de ese proyecto es la subsanación de deficiencias y patologías. En concreto se actuará en el sistema de cubiertas, con la estructura debilitada por el paso del tiempo o en la red de evacuación de aguas pluviales, minimizar los problemas de humedad y suciedad en los muros, recuperar la bóveda de barrotillo, ahora cubierta con una lona por el desprendimiento de piezas o mejorar los acabados, también están entre los objetivos de la restauración. Por otro lado también se procederá la limpieza de la fachada y se renovará la instalación eléctrica para incorporar iluminación de emergencia. El Obispado, que firmó un convenio con la Junta para acometer la reforma, buscará alternativas para los feligreses durante el tiempo que se prolonguen los trabajos. Y esta mañana se presentaba la XXIV edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario. Se celebrará en la ciudad entre el día 25 de abril y el 11 de mayo. En esta XXIV edición la MITEU mantiene sus líneas programáticas fundamentales, con espectáculos de teatro universitario gallego-portugués y de diferentes comunidades autónomas del resto del Estado, junto con compañías profesionales y grupos invitados, tanto estatales como internacionales. Nesta MITEU haberá 28 espectáculos, 29 representacións, porque un deles fai doble función o ser un espectáculo de aforo reducido. Deses espectáculos sete serán entre o campus, algún local e as rúas de Urense. 11 representacións serán no auditorio e 11 representacións serán no teatro principal. Hay teatro de rúa, hay circo, hay teatro de actor e actriz, hay danza, hay música, como sempre, búscase e procúrase a multidisciplinariedade para que a ciudadanía ourense, e a que se achega tamén de fora de Urense a Velo, pues teña aquel espazo do seu gusto. Participarán en esta ocasión compañías de Portugal, Chile, Costa Rica, Nicaragua, México y Holanda. É unha mostra que mistura o teatro universitario co profesional. Desde hai anos, máis o menos, a proporción, venxendo que un tercio do que se presenta é teatro profesional. Esa unión fai que os novos valores do noso teatro, pues tamén vexan teatro profesional, que podan convivir con eles, que podan ver diversos procesos, e alguns deles, nos, como espectadores, crear esa canteira de público que vai amar o teatro, que vai coñecelo, pero alguns deles, efectivamente, deciden dar o salto. Esa non son poucos os que se adican profesionalmente ao teatro. Os encargados de abrir a programación será o Grupo Rosaura, do Aula Universitaria de Urense, que o jueves 25 representarán a obra Indo e Vindo, na Calle do Paseo. Tambén participará nesta jornada inaugural o Grupo Cordelia, tamén do Aula Universitaria de Urense, que escenificará o Corpo Estelar en o Teatro Principal. E hoxe comenzaron as primeras actividades previstas por el Concello en esta primera semana de abril. En el CEIP Prácticas realizaron un taller de primeros auxilios. No marco do Programa de Educación Viaria, Prevención e Seguridades Telunxum de abril, houve unha charla sobre primeiros auxilios nas instalacións do CEIP Prácticas. Foi a primeira das 15 sesións formativas previstas para este mes. Trátase dunha actividade dirixida alumnado de sexto de primaria e so bacharelato de ciclos formativos, nas que están a participar 25 centros da cidade e un total de 1.572 alumnos e alumnas. Este proxecto combina unha parte teórica con outra práctica, na que os asistentes participan na simulación de diferentes situacións de emergencia, co gallo de que saiban como actuar no caso dunha situación real. Tambén se fai mención os accidentes no fogare a chegan selles protocolos de actuación nestes casos. Pero tan importante como aprender como reaccionar, é que selles informe sobre o que non deben facer cando viven este tipo de situacións. A parte práctica inclué técnicas de reanimación cardiopulmonar. Repasamos ahora a la actualidade meteorológica de cara a la jornada de mañana martes. La vemos. Ourense vivió hoy una jornada de cielos despejados por la mañana, que fueron dando paso a un aumento de la nubosidad y lluvias débiles en las horas finales del día. Las temperaturas oscilaron entre los 5 y los 24 grados. Jornada de transición en la que la anticiclón se irá retirando progresivamente cara al Atlántico, acercándose bajas presiones desde las islas británicas. Todo esto con régimen de vientos de componente norte, que dejarán los cielos con más nubes al norte y con chubascos intermitentes, mientras que en la mitad sur los cielos permanecerán más abiertos. En Ourense se prevén cielos con nubes y claros, ocasionalmente poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que descenderán notablemente, oscilando entre los 5 y los 20 grados. En cuanto al estado de la calidad del aire, cambiará admisible. ¡Suscríbete al canal! Pues ya no hay tiempo para más. Hasta aquí llegó esta nueva edición de Noticias Ourense en Telemiño. Nosotros volveremos mañana para repasar toda la actualidad que nos deje Ourense y toda la provincia. Mientras tanto, ya lo saben, pueden permanecer informados en www.telemiño.com y www.laregion.es. Pasen una feliz noche. Adiós.